¿Qué es la frecuencia vibracional de la luz? Es por ello que nuestras frecuencias llevan un giro, una frecuencia de 28 días y pues bueno, eso es en cuanto a nuestras frecuencias individuales y en cuanto a nuestras frecuencias grupales y si quieren frecuencias individuales, llamen, llamen a nuestros teléfonos en el centro de sanación Jokers y nuestro teléfono es el 55 39 41 10 y… El 25 85 62 35 Y pues recuerda, estamos en Alhambra número 708 bis en la colonia Portales Sur, estamos muy cerca del metro Ermita, a espaldas de un hotel de renombre y esa calle se llama Avenida de los Montes, caminan dos cuadras y estamos exactamente en la calle de Alhambra del lado derecho. Muy, muy fácil de llegar, hablen para las terapias individuales y los esperamos este próximo viernes, así como todos los viernes que estamos manejando en el centro de sanación Jokers. Vayan a nuestras terapias de cuencos de cuencos y cuencos cibetanos todos los viernes a las 6 de la tarde y como ayuda a la sociedad y que la situación está muy mal, nuestro costo de las terapias grupales tiene un costo de 100 pesos y todos los viernes a las 6 de la tarde con muchísimo gusto, ahí los vamos a atender. Claro que sí, claro que sí, esto es porque queremos continuar con la energía. Exacto, y pues algo también importante que son las frecuencias de sanación, ¿qué tan importante es la frecuencia de un tarot? Uy, súper importante y bueno, pues los queremos invitar porque este sábado iniciamos un diplomado el cual dura 4 meses de tarot, pero no es un tarot normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tarot que nosotros diseñamos especialmente para ustedes con toda la información ya más actualizada, porque vemos tarots que la información, pues ya el ver un cambio, así como que otro tipo de cosas, ya no es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Ya no se acerca a nosotros, entonces este curso es teórico práctico para que la gente aprenda, ¿sí? Este tipo de mancia, ¿verdad? Tanto se conozca a él, la persona, como pueda ayudar a través del tarot a otros. Y como nosotros en la Nación Jokers maneja diferentes fusiones en cuanto a diferentes corrientes, nuestro Jokers, nuestro Tarot Jokers maneja lo que son astrología, maneja lo que son runas, maneja lo que son la numerología maya, maneja también todo lo que es en relación a la conexión con la Tierra, con los maestros. Bien, padre, dentro del diplomado de Tarot que vamos a manejar a partir de este próximo sábado a las 4 de la tarde en nuestras instalaciones de Alhambra número 708, BIS, Colonia Portales Sur, vamos a hacer una iniciación chamánica para poder despertar la dermopercepción, porque qué tan importante es tener una dermopercepción activa para poder trabajar un Tarot. Y este Tarot, en el momento en que tú entregas o te entregan la carta, qué tan importante hacer es la conexión y que esa conexión te esté dando el mensaje para que el receptor pueda entregar y recibir ese mensaje que requiere y que su alma tiene de necesidad, ¿no? Claro, sí, porque hay veces que a nosotros nos llegan los mensajes pero no sabemos interpretarlos y entonces para eso utilizamos un Tarot, para que obviamente a través del Tarot otra persona con conocimientos me pueda dar ese mensaje que yo no capto. Exactamente, y ya que hacemos esa iniciación chamánica de que también este Tarot, este diplomado de Tarot lo va a dar una abuela de tradición que desde niña ella tiene el don de tener ese arte de mancias desarrollado y que verdaderamente les está enseñando secretos ancestrales para poder leer su Tarot en forma práctica y sencilla y una experta en astrología y una experta en astrología que les permite conocer y saber cómo es la persona por su signo, por su día, por su hora de nacimiento. No, y qué significa, no sabemos qué significa tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Exactamente. Esto es para que tú también te conozcas y sepas cómo puedes tratar a las personas. Exactamente, entonces, y vamos a, está muy completo y cerramos este diplomado de Tarot con una clase teórica práctica en donde ustedes se van a convocar agentes y de hecho les vamos a informar a toda la gente que nos hace el honor de acompañarnos en este programa. Los convocamos para que en una forma gratuita nuestros alumnos, perdón, nuestros alumnos les lean el Tarot ante la presencia de los maestros que estamos ahí y cualquier cosa que se les llegue a atorar a nuestros alumnos inmediatamente nosotros estamos para contestar las dudas. Y esta es una forma en que la persona que está estudiando el Tarot puede en un momento determinado desarrollar perfectamente su estudio de mancias que desarrolló. Sí, quitarles el miedo para que puedan, puedan trabajar con el Tarot. Porque, bueno, aquí se trata que realmente lo que enseñamos lo practiquen, no nada más se quede en el cuaderno y lo guardemos y digamos, ah, sí, sé de esto. Ah, sí, ya me acordé, yo estudié esto. Y que, pues, bueno, pues, ojalá nos hagan, háganse el honor ustedes mismos de formar parte de esta generación ya, ya con esta sería la segunda generación del diplomado de Tarot. Y que verdaderamente está dejando satisfacciones muy, muy impresionantes y que, bueno, se va a abrir este curso, este diplomado, este sábado 26 de octubre de 4 a 7 de la noche. Y, bueno, pues, va a ser un curso que verdaderamente les va a permitir desarrollar esas habilidades que están dormidas por ahí. Recuerden, este sábado 26 de octubre, llamen, inscríbanse, son cuatro módulos, cuatro meses y van ustedes todos los sábados durante cuatro meses de 4 a 7 de la tarde. Llamen al 5539-4110 o 2585-6235. Claro, claro que sí. Entonces, y también, pues, la invitación de nuestro bebé. Ay, sí, sí. Alejandra y yo estamos súper felices porque ha sido un camino que hemos subido, hemos bajado, hemos ido, hemos tornado durante 14 años y algo que empezó como un hobby, porque yo quiero manifestar que esto empezó como un hobby, como algo que no sé, muy personal, que era para sanación personal, que era para sanación personal, se ha convertido en algo que es muy hermoso porque compartir con la gente y ver cómo la gente va teniendo sanación, cómo la gente va teniendo cambios en su vida, es, yo creo que es la mejor gratificación que el universo mismo pueda darse. Y bueno, en algún momento, en algún momento Alejandra y yo decidimos hace, después de 14 años, por ahí dijimos hace un año, bueno, y por qué no poner y formar nuestro centro de sanación. Y pues bueno, ya después de 14 años de estar trabajando todo esto con los cuencos de cuarzo, la energía física cuántica, las frecuencias vibracionales, todo. Trabajábamos en otros centros de sanación que agradecemos que siempre nos apoyaron, que siempre nos brindaron, nos abrieron las puertas, que siempre vamos a agradecerles y siempre vamos a decirles que muchísimas gracias por ese apoyo y esa patadita de inicio. Entonces, trabajamos con muchísimos lugares y de ahí surgió la idea, de ahí surgió la idea de iniciar un centro propio y pues aquí está, Centro de Sanación Jokers, que es nuestro bebé. Ajá. Y que nunca creímos que fuera a darnos tantísimas satisfacciones y que a mí se me hubieran preguntado ahorita en este momento, ¿volverías a abrir un centro de sanación? Yo debería decir que sí, ¿no? Entonces, este aniversario del centro de sanación, Jokers, es el día. Vamos a festejar nuestro aniversario el día domingo 10 de noviembre de este año a las 11 de la mañana en el Centro Médico Nacional. Siglo XXI. Siglo XXI, Auditorio III, ¿sí? Y donde vamos a tener un poquito, un poquito porque hay mucha información, un poquito de todo lo que hacemos, pero tenemos invitados de honor. Tenemos invitados de honor y nada más para que ustedes se den una idea. Sí, para que una probadita. Una probadita de lo que nosotros vamos a poder estar manejando ahí. Vamos a tener el honor de hacer una apertura con guerreros medicinales, que los cuales nos van a permitir despertar los latidos de nuestra madre tierra. Y esta apertura de cuatro rumbos, esta apertura de nuestra ceremonia de aniversario, va a estar a cargo del grupo de danza cultural Nahualcóyotl, que es un grupo de sanación, de medicina muy fuerte. Claro que sí, entonces, esto nada más es como entrada, ¿verdad? Obviamente, sí, también vamos a tener una terapia grupal con cuencos tibetanos y cuencos de cuarzo. También vamos a tener instrumentos alternativos y vamos a poner algo que va a ser una sorpresa para ustedes. También vamos a tratar temas como lo que es la magia celta, cómo son los colores, cómo son los beneficios de la música. Todo lo que son es el equilibrio y los drenados de energías estancadas con plumas y con tabaco. Y la conexión mágica con animales de poder, el poder curativo, de música, de colores, los generadores de luz. Que se les va a enseñar a trabajar esos generadores de luz que realmente son las velas y que esas velas se van a trabajar a nivel de ADN. Pero que obviamente dejan de ser velas para ser un generador de luz a nivel ADN. Y bueno, algo que va a ser hermoso, que de verdad nos sentimos honradas. ¿Por qué cerramos, Reina? Con algo que nos vamos a hacer sentir orgullosos, honrados, porque son dos grupos importantísimos. Uno de danza cultural azteca y también tenemos a unos monjes de la tradición tibetana, 100% legítimos. Y que van a visitar las artes místicas del Tibete. Que visitan a México, lo traen el Centro Lócelin, a quien le mandamos un abrazo. Y que de verdad le agradecemos muchísimo que nos haga el honor de permitirnos que nuestro evento, a toda la gente que va a ir, le llenen sus bendiciones. Porque estas artes místicas del Tibete trabajan con sonidos monofónicos. Claro que sí. Y hacen una sanación a tu cuerpo de luz. Y a través de la voz, sí, y de algunos instrumentos, porque lo que manejan son mantras. Exactamente. Son mantras, son sonidos monofónicos que van a llegar a tu nivel celular. Y que normalmente al llegar a tu nivel celular, a tu ADN, a tus órganos, pues inmediatamente se van a regenerar. Es decir, es como si les estuviéramos mandando ondas de activación a nuestras células, que van a permitir estar en armonía y equilibrio. Así es que bueno, con todas esas meditaciones y esos trabajos que vamos a hacer en nuestro aniversario, bueno, van a salir... Al infinito y más allá. Al infinito y más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vamos a ver un poquito de Feng Shui, ¿verdad? Para armonizarnos. Bueno, vamos a ver infinidad de cosas, sí, técnicas para aperturas de ciclos. Y bueno, como es nuestro aniversario, ¿verdad? También vamos a hablar de lo que significa un pastel. Porque todos tenemos cumpleaños, pero en ese momento vamos a decir, ¿qué significa el pastel? ¿Y qué es la vela? ¿Por qué redondo, verdad? ¿Por qué no soplarle a la vela de cumpleaños? ¿Por qué no soplarle a la vela de cumpleaños, verdad? Todas esas cositas que los hacemos cada cumpleaños y el por qué no se cumplen nuestros deseos, ¿verdad? El famoso mito del anillo. Exacto, ¿no? Que hasta luego te lo prestan. Y entonces, eso es importante, va a ser este domingo 10 de noviembre del 2013 a las 11 horas y vamos a estar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores Auditorio 3. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.